Entonces, en el mismo momento, el abogado hace todo el esfuerzo posible, en el teoría de un poquito de otro no ha ayudado. Pero no es que de otro no ha ayudado a la primera distancia. No sabes que trabajan con misa, así que trabajan para botar unos cales en otro... ¿Pero te han visto acá de la Esparta, de un 8 a 100? ¿Es suficiente? No, no, no. Me han explicado, me han explicado en varias ocasiones, también, durante 10 años, en el episodio de Parma, en nuestra completa. No me han explicado, ni más sobre la edad de 14 años de esta sería la estructura. No, es el auto-esquieto, el auto-detenimiento de la República de Isla, que se ha hecho, en un cierto momento, me dijo que ya fue... Mínculo II a finir como un elemento para contrarrestar en lo que nos arreglar. entre otro que es un ministro presidente, no para interantía, no viene a visitar la policía, no es una esposa, no es una esposa, no es una esposa, no es una esposa, pero no es una esposa. En la cabeza de Benito Cruz, yo tengo una entrevista de Benito Cruz que estaba en su data, entonces, y Benito Cruz sabía, si, nosotros que viene aquí independiente, desde Argentina, nosotros que está en la lista de Nación, como un país independiente, entonces, su data van y genera contraste, entonces, ¿qué que el Papa piensa de este asunto? Y el Papa dice, si, si, no, si, 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 nosotros que viene independiente, me decían que soy. Que me he formo la pregunta, para ilustrar más que un poco que estaba en un país Andean, con el mío de allá, y había dos cosas que me llamaban a decir, que me llamaban a decir, que el Andean se ha pasado y un otro, que me llamaban a decir, que me llamaban a decir, que el ministro de Justicia, que me llamaban a decir, que el ministro de Néanlând, a las 8. la gente piensa bien que nos comprende otra cosa que tenemos que hacer relaciones de política por lo general, relaciones personales de política no entienden mucho bien ahora los papeles estamos hablando de cosas funcionales y de las personas funcionales no entran personas que tienen todas las personas con otras o pueden llegarse con otras en Italia si nos piensan que la gente hace la idea de la rebelión de la papeles la papeles dice el conflicto no funciona en teoría hay otro problema en relación del gobierno central en relación con el gobierno de Corso por ejemplo, tengo el primer ministro me pregunta qué va a hallar un gobierno de Corso de otra asignatura y eso es lo que tenemos un programa para atender la situación financiera el gobierno social etc. hay también la necesidad de una coalición a nivel central siendo un sistema de coalición por ejemplo holandeses traeba dos o tres partidos en este caso tengo un mínimo seis o siete o ocho partidos políticos y el primer ministro y el presidente estaba de coalición tengo guía coordinar el ministro y también guía coordinar la coalición entre siete o ocho partidos políticos cada punto de vista está dividido entre y el presidente 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 tiene una decisión y no puede tener autoridad sobre la ley tapones para diferentes tópicos y el balance de poder de los coches y el territorio en su lado y el presidente y el presidente y el presidente y el presidente